Salchirula Hola amigos de nuevo de Facebook y Youtube estoy con otro nuevo antojo se llama salchirula como ven estoy extendiendo la masa la masa ya es comprada osea ya lista para para hacer la salchirula y esto nada mas se le se le integra a la salchicha en esta forma y después se van a se van a dorar en aceite asi le voy a hacer con todas y continuamos en la cocina aqui estoy preparando una un taco pizza que esta se va se va a dorar en aceite tambien se pueden hacer se pueden hacer en el horno pero yo yo la estoy haciendo en la voy a dorar en aceite lo mismo que las salchichas salchirula como ven aqui esta voy a preparar las demas aqui estoy preparando otra empanada empanada pizza es es el ingrediente es tomate puré tomate queso 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 mozzarella yo le pongo queso mozzarella yo le pongo queso mozzarella y le voy a poner peperoni y la voy a dorar haciéndola tipo empanada se le pellizca se le pellizca en las orillas y se le da un poquito de forma para cerrarla bien debe ir bien bien cerradita porque si no se sale el queso como ven ahi estan empanada pizza y salchicha rulli seguimos sigo cocinando ahorita ya puse las empanadas pizza a dorar con 4 o 5 grados que es un poquito mas caliente para que se doren mejor para que se doren mejor y al rato pongo las salchicha salchicha rulli también y ya que estan listas se los voy a mostrar como quedaron bueno bueno ahorita ya estan casi terminadas las empanadas pizza y las salchichas rulli ahorita voy a probar una a ver como quedaron quedaron muy ricas se los recomiendo fáciles de hacer y deliciosas y deliciosas por favor si les gusto denle un like a mi pagina suscribanse si tienen algún comentario alguna duda o algo yo se las yo se las disipo hasta luego chao chau